... Toda la bendición para los que nos están mirando Toda la bendición para los que nos están mirando Y estamos aquí con el Pastor Jim Y podíamos ver una embarcación que está Mar adentro El Señor le dijo al Apóstol Pedro Boga mar adentro y tira la red a la derecha Sabes, yo quiero hoy animarte a que te metas más adentro del propósito de Dios Y que en la palabra de Jesús extiendas tus proyectos hacia el lado diestro Porque la mano derecha de Dios está para hacer el bien sobre ti Y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre Y en la palabra de Jesús tiraremos la red Y a la palabra de Jesús nos jeterán el filet Los últimos siete meses de la pesca milagrosa Pescarás en estos últimos siete meses bendiciones tan grandes Que en los últimos diez años no lo has podido lograr Porque la gran pesca no se pesca en la orilla donde hay espuma Hay que meterse mar adentro Donde están los tesoros más grandes Y también los riesgos más grandes Y también los riesgos más grandes Que creen en Dios Y que tiran la red Y que jeter el filet En la palabra de Jesús En la palabra de Jesús Mira, prepárate para las bendiciones inusuales Prepárate para las bendiciones inusuales En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te bendecimos desde Francia, desde Europa Vamos, amigos, creen en Jesús Escútenme, amigo, creen en Jesús Y tiran la red Porque hay seguro una gran pesca Jete el filet Car sur, hay una gran pesca miraculosa Bendiciones, bendiciones para todos Bendiciones, bendiciones para todo el mundo